¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie mueve conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Guau! ¡Vaya parita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Ah! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todo! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy más! ¡Soy más pelón que Flash! ¡Y me da un pago humano! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar! ¡Gatitos! ¡Esos mapaches malvados me tiran hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a recordar de mí! ¡Es tu final mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir! ¡Y te pides sufrimiento! ¡Toma mapache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostiaz en toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer con los gatitos superhéroes! ¡Vencidos ya! ¡Mapache malvado! ¡Mapache malvado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que te ríe el último! ¡Pide dos dejes! ¡Que no se toquilen! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Pide tu último deseo malvado mapache! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ya me he enfadado! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Ahora verás! 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 ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Bien! ¡Para! ¡Somos los tesores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo. Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos!